y ahora como todos los viernes con la colaboración de nuestros amigos de cultivos el cardón hacemos o el jardín o la huerta de agroverdad muy buenos días juan carlos muy buenos días a todos nuestros seguidores habituales del jardín de agroverdad y bueno nos estamos acercando a la primavera y les vamos a ir mostrando como siempre lo hacemos en el jardín de agroverdad cactus que florecen por primera vez o que empiezan a florecer en esta temporada como es este cactus que es un cactus nativo que ha sido digamos cultivado por semillas que se llama parodia penicillata alba la verdad que es es un cactus espectacular bueno yo acá he traído un ejemplar que bueno que está un poquito más grande y acá los les he traído también para que ustedes vean cómo es de más chico que estos son digamos los ejemplares que tenemos a la venta en nuestra página web en la tienda de cultivos del cardón este este cactus la verdad que es de origen salteño y bueno está digamos cerca en la quebrada cerca del río colorado crece más o menos a los 2000 metros de altura y sobre las laderas digamos de las montañas y casi siempre es un cactus que es globular pero que crece digamos digamos torcido en el hábitat natural la verdad que tiene unas una floración espectacular las las espinas bueno tienen bueno bastantes espinas que suelen ser blancas o blanco amarillento y que nacen como como si fuera un pincel o sea digamos no no tiene una espina central diferenciada como en otros cactus entonces con eso también es una característica de este cactus nativo la verdad que se reproduce únicamente por semillas y es de crecimiento relativamente rápido esta esta plantita bueno digamos digamos tienen un trasplante digamos de diferencia y un año entonces bueno fíjense que bueno también lo que nosotros recomendamos siempre es que trasplanten sus cactus y van a obtener floraciones y que la planta se adapte mejor al lugar de cada uno siempre obviamente en los trasplantes utilizando como consejo para la parodia pericilatalva lo que es vermiculita gruesa y humus de lombriz entonces bueno una vez que empieza ya a mejorar digamos la temperatura a la salida del invierno empiezan a florecer flores en el centro flores no sé si la alcanzan a ver son entre un rojo y un naranja entre un rojo y un rosa la verdad que un color bastante lindo y aparte bueno cuando no está en flor también la planta también es bastante particular así que bueno anímense a cultivar parodia penicilata alba la verdad que es es un cactus espectacular y bueno que también es nuestro que eso también es muy bueno bueno saberlo y que se puede digamos adquirir en viveros y en la tienda de cultivos del cardón así que bueno esta planta también y bueno por último queríamos hacerles una invitación muy especial porque bueno vamos a junto con cultivos del cardón y la asociación cordobesa de coleccionistas de cactus y crasas acs cc que de la cual mi hermano y yo formamos parte y que estamos hace mucho tiempo vamos a poder estamos organizando y vamos a poder invitarlos a todos todos los amantes de los cactus de las suculentas de las plantas para la jornada y para la exposición y venta la número 14 que se va a hacer este año en el salón de les mata en la calle 27 de abril 663 así que el próximo 23 y 24 de septiembre el fin de semana agéndelo muy bien vamos a estar digamos ahí con cultivos del cardón y bueno con todos los miembros de la asociación de coleccionistas bueno va a haber más de 200 plantas expuestas es muy probable que esta plantita también digamos bueno vaya digamos a la exposición bueno al igual que esta euforbia y otras más que estamos preparando y bueno vamos a poder mostrarles a todos nuestras plantas nuestras colecciones de todos los miembros y también va a haber muchos están de ventas tanto de cactus de suculentas de productores cordobeses de productores de otras provincias también va a haber bueno dos están de venta de orquídeas plantas de interior todo lo que es plantas carnívoras para todos los que por ahí nos preguntan por la página también ahí van a poder adquirir plantas carnívoras todo lo que es insumos todo lo que es vermiculita bueno todo lo que es fertilizantes palitas macetas todo eso también va a haber varios están que estén a la venta con todos esos productos con precios promocionales con ejemplares también muy lindos y a muy buenos precios también así que eso también para que lo agenden así que recuerden la expo cactus de córdoba el próximo 23 y 24 de septiembre en el salón de les mata en la calle 27 de abril 663 así que es de 10 de la mañana a 8 de la noche así que bueno los esperamos a todos y bueno ya vos también juan carlos así que bueno nos veremos y vamos a ir informando en los próximos micros nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y